hola y muy buenas a todos estamos en otro vídeo del real boxing en el vídeo anterior he hecho un combate rápido bueno un par de combates contra un... era alguien más malo que yo y conseguí hacer dos caos el caso es que he jugado un par de combates más y he empezado el modo carrera llevo básicamente tres combates y he descubierto algunas cosillas más yo soy este es el holden he ganado tres combates y ninguno de ellos por KO bien aquí entramos en la gracia que tiene este juego a la hora de ser simulador que lo normal no es ganar por KO aquí lo raro es ganar bueno no raro depende de la diferencia entre los rivales no si hay mucha diferencia pero yo le pegaba bastantes puñetazos a uno y no era capaz de ni de bajarle la salud así que al final se va ganando por lo que son golpes bueno por golpes y porque el jurado es el que decide si quien ha ganado cada uno de los asaltos yo lo he puesto a seis asaltos creo que puede ser interesante a seis asaltos para que sea algo más de tengas capacidad de reacción no por tres asaltos quizás sea poco y está bastante me ha enganchado un poquito el juego el caso es que también bueno ya comenté en el vídeo anterior que tiene aparte de los golpes sencillos que yo hice pues también golpes un poquito más bajos no o sea no a la cara sino al costado y a la barriga es muy sencillo solamente pulsando el control y al golpe donde nos queda dirigido vale vamos a hacer un combate este hombre bueno yo aparte de eso hice un entrenamiento con lo cual subí un pelín de porcentaje de fuerza y un pelín de porcentaje de velocidad y en esta este le gano en un poquito en fuerza y un poquito de velocidad especial pero éste sabe luchar vamos a ver qué tal nos va las teclas siguen siendo un follón no me la he definido la he seguido dejando igual pero bueno creo que me puedo defender medialamente es bastante estratégico y aparte de eso también he descubierto que el tema de la cámara lenta es básicamente para darle un contragolpe quita quita no me pegues no me pegues no me pegues lo suyo es cubrirse cubrirse vamos a hacer un golpe bajo toma me acaba de dar quita otra opción es darle golpes rápidos y aquí toma ese te ha dado eh ese te ha dado toma ese no te lo quería soltar ese ha sido gratuito quita ves le doy por abajo le estoy intentando golpear por abajo ay ese me ha dado aparte de eso le he puesto el tema de la sangre rica de vez en cuando marcharí de sangre vamos a ver si consigo hacer un contragolpe tengo que esperar a que me a él me intente golpear pero no es fácil no es fácil es esquivarle el golpe y si haces el esquive el esquive bien le puede dar un golpe en un momento dado aparte de eso los golpes bajos tienen la ventaja de de que te agachas entonces te puedes esquivar un golpe que él te dé por arriba así que pero claro acertar con el golpe preciso en cada momento eso se convierte en un follón aquí vemos que yo he conseguido creo que darle 14 no de 20 que le he soltado y él me ha dado 9 en teoría este asalto lo habría ganado yo pero los jueces creo que pueden tener otra opinión porque claro depende de la fuerza del golpe si le ha dado porque si le doy golpecitos rápidos así pues eso no sirve no es aunque estoy dando golpes pero eso no tiene mucho uy que te doy casi un contragolpe uy ahí me ha esquivado un golpe toma lo bueno que tiene esto que se convierte como si fuese el boxeo de verdad es que pueden ser momentos muy aburridos en los que apenas hay un apenas nadie está golpeando y en un momento dado se hace un intercambio de golpes que toma un intercambio de golpes que le da mucha emoción al combate yo quiero salir de aquí quiero salir de aquí quiero salir de aquí me estoy cansando me canso muy rápido tengo que entrenar más eso porque me canso muy rápido en cuanto yo me quito cuando quiero descansar me tengo que quitar ay ese me ha dado ese me ha dado toma toma ese me ha dado bien y ese te ha dado a ti ese te ha dado a ti bien yo creo que este lo he ganado yo porque le he calentado le he calentado tercer round son seis al mejor de seis en teoría si no me equivoco yo habría ganado los dos primeros asaltos vamos a ver qué tal toma pero veis como se ha recuperado mucha energía no entonces ganar por KO es complicado tiene que haber mucha mucha ventaja o mucho golpe ahí le ha dado un no he visto yo que cada luchador tenga tendencia a a a pegar más con una con una con un guante ay 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 quieto ahí te ha dado ese te ha dado y si consigo cambiar de de abajo arriba abajo arriba yo creo que eso me puede venir hasta bien toma jajaja toma perca el upper cut también también ostras ese me ha dado bien le voy a dar un golpe en la barriga en la barriga en la barriga en la barriga me tiene cansado me tiene cansado venga dame que te de dame que te de ah pena 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 toma bueno no sé este como ha ido creo que él me ha dado unos par de golpes buenos ya os digo parece que yo le he dado más impactos pero no sé si tienen también que ver la dureza de cada impacto eso ya los lo detenido a los jueces yo eso no lo sé si es así venga vamos a darte un no 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 me des tanto no me des tanto que 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 toma ya a cámara lenta estoy golpeando pero al final es el que me ha calentado a mí por mucho golpe que le ha dado a él realmente el que me ha calentado ha sido a él a mí uy he fallado yo me ha dado me ha dado me ha dado lo bueno de cuando se hace un contragolpe es que es que te puede dejar bastante tocado te deja un poquito quiero salir de las cuerdas quiero salir de las cuerdas me quiero salir de las cuerdas déjame fijaros que también ya le ha añadido el tema de la sangre en la cara uy ostras ostras que no me peguen más que me estás haciendo daño vamos vamos pégame y uy ese contragolpe que poco le ha quedado para haber fallado el contragolpe lo que estoy fijado que este luchador me está dando siempre con su izquierda voy a intentar a ver si aprovecho eso porque el contragolpe que le tenga que hacer tendrá que ser con la perdón sigue sigue con mi izquierda muy lejos para ir ya estoy cansado así que otra cosa que tiene es el estos golpes cuando rápido yo le me inicia un golpe yo consigo pararlo golpeándole un golpe tonto pero bastante eficaz estoy muy cansado estoy muy cansado ahí te ha dado ahí te ha dado eh ahí te ha dado fallado y no le ha dado tiempo a lanzar el ataque toma ese creo que te ha dado eh ese te ha dado ese madame y nos estamos calentando bien nos estamos calentando bien ahí te ha dado ahí está ahí está ahí le ha dado ese le ha dado esos son los que más quitan aun así no ha sido un golpe muy bueno Me está calentando Me está calentando Yo no sé quién está calentando más aquí Ahí te ha dado Puf, este ha estado más igualado 18-13 en teoría, ¿no? Bueno, quinto asalto Creo que llevo la ventaja Pero la ciencia cierta No lo sé Vamos a intentar darle un par de golpes bajitos Y uno por arriba Venga, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Ay! Ese sí me ha dado Ya os digo que el caos es difícil Porque aquí este hombre es fuerte Y fijaros que la barra de salud Apenas se la estoy bajando Toma Ese sí te ha dado Ese sí ha sido un buen goche a golpe ¿No te cubres por abajo? Venga, cúbrete por abajo Atácame, atácame, atácame por aquí ¡Ah, campeón! Golpecitos rápidos Lo que yo no sé aprovechar es cuando consigue romper la defensa ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma! Cuando consigue romper esta defensa ¡Ostras! ¡Uy! A punto de estado de De calentarme Vale, pues este creo que Este asalto creo que ha sido claramente para mí Vamos a ver lo que dicen los jueces Está llorando sangre Aquí está Decisión unánime de los jueces Vamos a ver cómo va el tema de los asaltos A ver si he perdido alguno Creo que no, creo que todos Sí, he perdido uno El cuarto asalto Que quizá Si fijáis yo he dado más golpes Prácticamente en todos Pues he perdido un asalto Hay uno que es el quinto, ha estado empate Y este último lo he ganado yo La puntuación es siempre a 9 o 10 Creo que no hay más bajos Parece que son tres jueces lo que dan la puntuación Y este lo he ganado yo Pues no lo hubiese tirado a la lona nunca en la vida Porque el tío es bastante duro Y me ha costado darle un par de golpes seguidos Así que, pues nada Creo que voy de los primeros en la clasificación Aquí se dice las estadísticas He conseguido hacer tres contraataques Le he dado 52 Así está la cosa En la clasificación voy tercero Porque no he conseguido todavía ningún gol Pues espero que os haya gustado Quizás traiga de vez en cuando Noche de boxeo Y hasta la próxima